Cuando soy comita, me lleno a verita de un río Cuando soy comita, me lleno a verita de un río Y yo cojo mi guitarra, la copa de la guitarra le invento el ritmo Juanito Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito No quiero que tú me quites, tampoco me escuberes No quiero que tú me quites, tampoco me escuberes Solo quiero que tú me quites, solo quiero que me quieras Y me sepa comprender Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito Que bien que suena, la salsa de Manuela Oye que rico, que el ritmo de Juanito A ti, a ti Y a ti, a ti A ti, a ti Quiero que tengo en la santa rica para ti Esta boca que van a quedar a la mozando por aquí Que a ti Si quieres tú quieres tú quieres Tengo una santa rica para ti Asi gala la mejora tanto En Alabama En Florida En Alabama ¡Para asegurarte Porque yo ni me lo va a tomar! Oakla Yeah Oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! A tu do de una mujer, la cajón de Jose, que te va a un poco a tu huella A tu da, to' la jura divina, pa' que te quiero, a tu maravilla A tu, a tu, a tu, a tu maravilla A tu, a tu maravilla, pa' que te quiero, a tu maravilla A tu maravilla, a tu maravilla, a tu maravilla La Baja Baja Un aplauso para los bailes también.